El conductor de este taxi, un hombre de 25 años de edad, se disponía a comenzar su jornada laboral la mañana de este jueves y comenzó a circular por la carretera Saldillo, pero al llegar a la curva que está en el cruce de la calle Florentino Velásquez en la colonia guadalopana perteneciente al municipio de Zapopan, un caballo se le atravesó en la carretera y el taxista inminentemente chocó contra el equino. El animal murió a los pocos minutos del golpe y el conductor no presentó alguna lesión, pero el vehículo, su herramienta de trabajo quedó completamente destruido por el fuerte impacto. Los paramédicos municipales acudieron tras los reportes a los números de emergencia, atendiendo al ruletero asustado, quien una vez que fue revisado, se desistió de ser trasladado hasta un puesto de socorros esperando el arribo de su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños. Entretanto, una unidad de la policía vial resguardaba el camino donde yacía el animal muerto. Hasta el momento se desconoce quién sería el propietario de este animal que lamentablemente se salió y se atravesó la carretera Saltillo. Reportó Juan Carlos Magno.